Tenemos un nuevo pan del cielo. Dice la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, ¿por qué perecemos? Despertando, él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Este es un cuadro típico de nosotros, los seres humanos. Está el señor en la barca y si está durmiendo, pues sencillamente él tiene paz, él sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando comienza esta gran tempestad, ellos van corriendo atemorizados y le dicen, maestro, que perecemos, no tienes cuidado. Y entonces él se levanta, calma los vientos, calma el mar y les dice, ¿y dónde está vuestra fe? Y a veces estamos así. Estamos en una tremenda tempestad, vemos que los vientos se levantan contra nosotros, sentimos que ya el enemigo está venciéndonos y comenzamos a gritar y a pensar, bueno, estoy solo en este gran peligro, pero esta palabra quedó aquí escrita para que tú y yo la tengamos muy en cuenta. Si el maestro está contigo, si tú tienes la certeza de que el señor está contigo y sabes que él te va a guardar de cualquier peligro, entonces no tienes que temer. Lo que tienes que hacer es arrodillarte en su presencia y pedirle que él sea el que calme toda tempestad. No tengamos esa falta de fe. Ellos lo que no sabían o lo que no se acordaron es que Jesús es ese Dios todopoderoso y por eso tenían miedo. Nosotros debemos recordar que el señor está todo el tiempo cuidando de nosotros y que tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. No lo olvides. Dios te bendiga.